Hola, bienvenida a nuestro programa de cocina. Hoy vamos a estar cocinando carne de vaca y empanadas de patata. Comience con el cuenco vacio. Añadez ingredientes secos, la masa harina, la harina de maiz, el polvo de hornear y la sal. Da el batidor. Vierte mantequilla de mani, derretida y agua. Mezcla. Mezcla la masa con las manos. Mezcla con aceite vegetal. Suma carne cruda. Mezcla. 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 Suma la cebolla, el ajo y los pimientos. Suma la papa y las olivas. Corta bolsa de plástico. Roda chavos a bola. Pon la bola en bolsa de plástico. Alpana chavos. Coje chuchurada de impaste. Pon el impaste en chavos circulo. Az semicirculo.